Hola, soy Niurka Camacho, tengo 14 años. Soy paciente de diálisis del JM Los Ríos. Cuando a mí me detectaron mi problema renal, tenía 8 años. Nosotros no somos de aquí de Caracas, nosotros somos de Huarico, Valle de la Pascua. Mi familia tuvo que vender la casa, todo lo que teníamos por allá, para venirnos para acá por mi salud. Y porque en Olinte de las infancias son noticia y lo que ocurre en su entorno, pero sobre todo lo que afecta a su bienestar debe ser tema de conversación pública, hoy les queremos contar de la situación de las y los adolescentes y jóvenes venezolanos y sus familias, que acompañados de organizaciones de la sociedad civil, han llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el impacto de la suspensión del programa de procura de órganos y de los trasplantes de médula ósea y el incumplimiento por parte del Estado venezolano al no garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con los datos de las organizaciones que acompañan a las y los jóvenes en su denuncia, tan solo en el Servicio de Nefrología del JM de los Ríos, entre 2017 y 2021 han fallecido un total de 35 personas menores de edad. La cifra de espera para el mismo centro hospitalario en este momento es de 25, de los cuales 10 trasplantes se requieren con urgencia ante el grave riesgo de morir, frente a la falta de condiciones que garanticen su salud. No es posible ver cómo se va a deteriorar el sistema de salud a nivel nacional. Yo como paciente de hemodiálisis y los pacientes de hemodiálisis en general y de otros servicios, cada día, media, semana, tenemos un problema distinto. Que no hay luz, que hay la falta de insumos, que hay la falta de medicamentos, que no hay gasa, que no hay macrobotero. Algo de tal vez sea en un hospital que no podría faltar, menos en un hospital de niños. Pese a que en el año 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó un amparo por medidas cautelares para garantizar tratamientos eficaces y oportunos, niñas, niños y adolescentes denuncian que hasta la fecha no se han brindado soluciones adecuadas y, por el contrario, con la llegada de la pandemia por COVID-19, la situación de vulnerabilidad se ha agravado, obligándoles a recurrir a costosos e inaccesibles servicios de salud privados que oscilan en los 25 mil dólares. Tener claridad sobre la vacuna que los proteja contra el coronavirus es otra de sus peticiones. Estamos totalmente a la deriva, por así decirlo, en el sentido de que nuestras defensas están totalmente más bajas que las de una persona normal. ¿Qué quiere decir esto? Que corremos totalmente el riesgo de adquirir el COVID mucho más fácil que una persona natural. Por lo cual necesitamos también que nos tomen en cuenta para ser vacunados. Es importante hacer visible la condición de salud crítica de quienes están a la espera de un trasplante y la imposibilidad de tener esperanza de vida al recibir un trasplante de órgano en medio de la crisis hospitalaria en Venezuela que lleva a las infancias, sus familias y las organizaciones como Prepara Familia, SECODAP, Acción Solidaria y RETNA a solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se garantice la protección a la salud de adolescentes y jóvenes.